Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Camon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo y en este caso de Blue Protocol. Es un vídeo bastante amargo, pero con un pequeño toque de esperanza al respecto de este juego. Vamos a recapitular un poco, recordemos que es Blue Protocol, este MMORPG estilo anime desarrollado por Bandai Nanko y que ya salió su versión japonesa en junio del año pasado. Se suponía que este año 2024 iba a salir en el primer trimestre de este año ya la versión global, todos la estábamos esperando. Iba a venir de la mano de Amazon Games y actualmente estamos en septiembre de 2024 y no sabíamos nada. Lo que sí hemos sabido hace un par de días, concretamente el 27 de agosto, es que se anunció el cierre de la versión japonesa para este próximo enero de 2025 y también la cancelación de la versión global de este juegazo. Súper triste esta noticia, llevábamos siguiendo este juego, al menos aquí en el canal, desde sus orígenes, me parecía un juegazo. Lo traje, traje la versión japonesa cuando salió los primeros días en Japón. Obviamente tenías que hacer mil cosas con VPNs para poder jugar allí e igualmente a mí me banearon. Había gente a la que no banearon, a mí al menos me banearon por jugar desde España. Así que bueno, traje los vídeos que pude, visteis incluso en directos que era un juegazo, tenía mucho futuro. Desde el principio este juego tenía mucho futuro. Un MMORPG estilo anime, hecho por Bandai Namco, con esa estética, con muchas clases que desarrollar, enemigos por derrotar, gremios... Una locura, chicos. Si es que nos encantan los MMORPG en este canal, y lo podéis ver con juegos como Tower of Fantasy, que los gozo. Pero este, desarrollado por Bandai Namco, iba a ser superior a todos los que estábamos acostumbrados a jugar, ¿no? Ha sido muy triste. Este comunicado es el comunicado oficial de su página web inglesa. El futuro de Blue Protocol, pues no tiene futuro Blue Protocol, al menos con esta versión. Y os digo que tenemos un toque de esperanza por lo que os voy a comentar ahora a continuación, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poco este comunicado que tenemos oficial, ¿vale? En el que Bandai Namco nos anuncia de que han tomado la difícil decisión de terminar el servicio de Blue Protocol. Van a terminar su versión japonesa en enero de 2025 y van a paralizar todos los planes de colaboración con Amazon Games para sacar esta versión global. Van a terminar todos los servicios, dicen que han disfrutado la estrecha relación que han tenido con Amazon Games para el desarrollo de Blue Protocol en la versión global. Pero, obviamente, están, pues, decepcionados de no poder traer el juego, pues, a todo el mundo. Saben que son noticias tristes, que están también muy descontentos, muy tristes ellos por no poder sacar este juego. Les encanta Blue Protocol, saben que había un montonazo de jugadores esperando este juego. Y agradecen la gratitud, la pasión de los fans que han seguido Blue Protocol desde su desarrollo, betas técnicas, betas cerradas y demás, además de la salida japonesa, ¿no? Bueno, poquito más, simplemente podemos leer este comunicado también en japonés, en la versión de la web japonesa. Y simplemente nos dicen eso, sin ningún tipo más de explicación más allá de la que ya conocemos los jugadores. Sabemos que han lanzado primero la versión japonesa y no conjuntamente con la versión global. Primer fallo. Primer fallo. Tú quieres mantener un hype, sacas una versión japonesa a la cual sabes que mucha gente, mediante VPN o mediante lo que sea, van a intentar acceder. Vas a banear masivamente a jugadores, cosa que te hubieses ahorrado directamente sacando las dos versiones, la global y la japonesa juntas. Encima los baneas, no pueden jugar esos personajes y ahora resulta que cierras el juego por falta de jugadores y por falta de contenido. Sí, Bandai Namco abandonó Blue Protocol desde el principio y no le metía más contenido más allá de alguna clase, alguna cosa, pues cada cierto mes, ¿no? Pero este juego nació muerto. No lo actualizaban periódicamente con cosas que a los jugadores les pudiese gustar. Encima, decrecía la población y seguías baneando a todos los jugadores que se conectaban desde otros países. Que lo entiendo, pero estás reduciendo drásticamente la población del juego de esta versión japonesa y no estás lanzando la global. ¿Qué estás haciendo, Bandai Namco, con este juegazo? Es que lo has matado tú solo. Lo has matado tú solo. Y luego, pues no sé en qué os ha ayudado Amazon Games a sacarlo de forma global cuando estaba previsto para los tres primeros meses de este año y es que no teníamos ni noticias. O sea, ni Bandai Namco ni Amazon Games se habían pronunciado. Estamos a septiembre. O sea, es que ha pasado más de medio año y no habíais dicho nada. Y los jugadores preguntándoos, oye, pero no sé, un comunicado diciendo, ¿se va a retrasar un poquito? No, nada. Absolutamente nada. Sé que es un poco rollo que os estoy soltando, pero quiero que veáis un poco la tesitura y cómo ha estado ocurriendo todo esto, ¿vale? Como una persona que está siguiendo el juego desde los principios y que incluso os ha traído guías de la versión japonesa. Bueno, pues no todo son malas noticias porque sabéis que esta versión de Blue Protocol iba a ser una versión completa de PC, que era lo más llamativo, ¿no? Que por fin no era una versión para móviles, que sabéis que está más orientada a móviles, sacarte dinero que disfrutar, ¿no? Que no digo que la mayor parte de los juegos de móviles no se puedan disfrutar, pero ya me entendéis, ¿no? Que ya está más basado en lo que está basado. Pues esta versión de PC ya no la vamos a ver, pero chicos, se está rumoreando, ¿no? Porque ya es un hecho que hay una versión para móviles, ¿vale? Una versión para móviles que ya se anunció hace tiempo que estaba siendo producida por Tencent. Y esta versión para móviles sigue a día de hoy realizándose como una beta cerrada que si no me equivoco, ¿vale? Está desde estos finales de agosto hasta principios de septiembre. Esta beta actualmente se llama Codename Star, ¿vale? O también se conoce como Project Sky o Codename Star Resonance. Lo podréis encontrar por diferentes nombres porque a día de hoy no tiene un nombre en concreto. A mí me gusta llamarlo Blue Protocol Star Resonance, que es también como lo dicen en muchos lados. Pero lo que está claro es que se va a llamar Star algo, esta versión de móviles, ¿vale? Y lo bueno que va a tener esta versión para móviles es que también va a tener una versión para PC. Ya sabéis que a día de hoy muchos de los juegos para móviles pues tienen un launcher en el cual puedes jugar a esta versión de móvil pero en PC, ¿no? Como si fuese un juego de PC pero se nota que es un juego de móvil, ¿no? Pues este juego que es un poco todavía tabú, no se conoce demasiado, está hecho por Tencent. Va a ser una versión de Blue Protocol que llevan desarrollando desde hace mucho tiempo y todavía con estrecha confianza con Bandai Namco que son, pues, digamos, los iniciadores, ¿no? De esta franquicia. Pues tenemos algunas imágenes de este juego, vemos un poquito, pues, la personalización y yo viendo, por cierto, aquí veis incluso el icono, el logo que es Codename Star, algunas imágenes más de esta, pues, beta cerrada, technical test o como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Podemos ver que es muy similar estéticamente al Blue Protocol que llevamos viendo. De hecho, yo creo que se ve espectacular para ser una versión de móvil que también va a tener versión de PC. Estas son las imágenes que tenemos. Fijaos que tiene el copyright todavía de Bandai Namco, por lo tanto, están con estrecha colaboración con Bandai Namco, la gente de Tencent, ¿vale? Vamos a ver un poquito, pues, lo que tenemos filtrado, que sabemos al respecto de esto, pero como digo, todavía son muchos los rumores, no tenemos datos a ciencia cierta, nos tienen que confirmar que esto realmente, pues, va a salir, que no pase como la versión global de PC, que sí, va a salir, va a salir, va a salir, pero luego no sale. Pasan los años, dos años, tres, y no sabemos nada. Y, pues, esta versión hecha por Tencent, que le gusta mucho el dinerillo, yo creo que sí que va a salir adelante, ¿vale? Así que vamos a seguirla todavía, pues, de cerca para ver qué ocurre con ella, pero a mí me ilusiona bastante saber que al menos Blue Blood Protocol no va a morir en las manos de Bandai Namco y Amazon Games y que por parte de Tencent al menos vamos a saber algo más al respecto, ¿vale? Bueno, vamos a tener aquí, esto es... vamos a traducirlo un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a tener prácticamente las mismas clases que teníamos en la versión normal, pero con algunos añadidos, ¿vale? Recordad que también teníamos los Imagine, que eran como unas criaturas, ¿no? Que nos aportaban ciertas cosas, pues, aquí vamos a tener también armaduras que van a hacer la misma función, iremos viendo todo esto, ¿vale? Va a haber una casa de subastas para poder tradear tus cosas, tus armas, imagino, armaduras, dungeons con un límite diario, gremios con contenido de gremios, bosses, obviamente, ¿vale? Eh... habrá gacha, habrá un gacha, pero centrado en, sobre todo, cosméticos, con un pity de 100. Habrá rarezas, obviamente, en este gacha, pero la rareza máxima va a ser los costumes, los trajes, las skins. Habrá armas que sólo se podrán obtener mediante dungeons y que no estarán para comprar en la tienda, es decir, tú tendrás que farmear las cosas, no será muy pay to win a lo que yo estoy entendiendo, pero es Tencent. Y Tencent... ¿vale? O sea, tampoco es tonto. Habrá... pues eso, una casa de subastas también por aquí podemos ver, una tienda con... en la que comprar cosas, pero que no va a permitir incrementar el poder del personaje, por eso digo que no será muy pay to win por lo que nos están diciendo. La mayoría de cosas que podremos comprar son cosméticos, ¿de acuerdo? Eh... habrá más accesorios de los que había en la versión japonesa. Dicen que habrá más cosas que en la versión japonesa, ahora veremos. Eh... pues es una casa de subastas en la que traear materiales, equipamiento, skins incluso. No puedes farmear dungeons de forma infinita, tienen un entry diario, límite. Mecánicas de bosses incluso más complejas que la versión japonesa. Boses de mundo. Eh... recompensas que se repartirán al derrotar estos bosses en base a la contribución. Dicen que las clases healers están bastante chetas por el hecho de que, claro, por curar globalmente a los aliados van a recibir bastantes puntos, al menos en esta versión preliminar del juego. Eh... los imagines han sido removidos, estas criaturas, y ahora vamos a tener diferentes tipos de, pues, armaduras que cumplirán esa función. Veremos esto a qué se refiere exactamente. Eh... tendremos que usar materiales para ogradear nuestras habilidades. Podremos cambiar entre las... los atajos de teclado de PC y móvil. La... los gremios van a tener un contenido completamente diferente, eh... que nunca han existido en la versión japonesa que tenemos actualmente, y que recordemos sigue vigente, sigue activa hasta enero de 2025. Y... vale... tendremos Guild House y diferentes áreas, pues, con diferentes funciones para los gremios de... de jugadores, ¿vale? Tenemos más datos por aquí... va a ser, como digo, un MMORPG que podrá ser jugado en PC también, a pesar de que será, sobre todo, una versión para móvil. Con un estilo artístico muy similar a la versión japonesa que tenemos actualmente, pero los modelos han sido un poco retocados para parecerse a juegos de móviles como son Honkai Star Rail o Genshin Impact. Ya veis que las imágenes que os he enseñado sí que parece que han retocado un poco los modelos, pero, bueno, tampoco le veo mucha diferencia, pues, a los que había anteriormente. O sea, a mí me gustan, tanto estos como los anteriores, ¿vale? Igual casi me gustaban más los anteriores, ¿no? Eran un poquito más maduros, pero no me disgusta. No me parece que haya sido nada hasta ya. Tendremos clases similares a las que hay en el juego actualmente, pero con algunos añadidos, como la clase de Katana, un healer dedicado, con anillos elementales como arma. La clase healer es similar a la clase Beat Performer que tenemos en la japonesa, ¿vale? Pero con cosas similares a Nahida de Genshin Impact. Bueno, en fin, sin más. Esto me importa poco, ¿vale? Incluso las clases que tenemos, que son similares a las que hay actualmente en la versión japonesa, tienen diferentes habilidades a las que tienen actualmente. Por ejemplo, la clase arquera tiene como una mascota que le ayuda en combate. Estas son las armas que hay actualmente en esta beta. Estas todas de aquí que veis, ¿vale? Tienen cada clase un elemento prefijado. Esto es algo que a muchos no les acaba de convencer. Veremos finalmente en qué desemboca. Pero algo que podría significar que hay un sistema de elementos mucho menos complejo comparado a la versión japonesa. Vale. Entonces, aquí dicen que la trinidad que hay actualmente de personajes se añade ahora a la versión healer. El combate es un poquito más espaciado, mucho más rápido, similares a juegos de acción de móviles que tenemos actualmente. Las zonas y de mundo son un poco diferentes en cuanto a monstruos y puntos de interés. La ciudad principal, Asterlis, ha sido reworkada y ahora es mucho más viva. Tiene más NPCs, puntos de interés. La customización de las skins parece mucho mejor que la japonesa. Hay partes de la banda sonora que es similar a la que hay actualmente, pero han hecho algunos cambios. Y ya dicen que los requisitos son exactamente los mismos que tenemos en la versión japonesa. Al menos para PC, ¿vale? RTX 2070. Por lo que dicen que gráficamente será igual de bueno, al menos la versión para móviles, que la versión japonesa que tenemos actualmente. Son todas muy buenas noticias, chicos. No tenemos muchos más datos. La verdad es que es triste, pero a la vez tenemos un poquito de esperanza. Y cualquier cosa que sepamos nueva del juego, como siempre, la tendréis aquí en el canal. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis al respecto, si estáis tan decepcionados como yo. Si estáis ilusionados también por esta versión de móviles. Y nada, próximamente esperemos conocer más cosas y más detalles al respecto. Así que nada, chicos, me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.